Si no hay mañana para mí Me voy contento con la vida Voy a decir gracias y adiós Así será mi despedida Quise cantar, reír y llorar Con los alegres me divertía Con los tristes me entristecí Mis canciones así escribía Solo les puedo decir La vida es hecha de momentos Y como un sueño se nos va La vida aquí en esta tierra No quiero decir adiós Pero tengo que marcharme Solo puedo decir gracias Dios les bendiga y hasta luego Eso no es mi decisión Es lo que mi Dios decida Muchas gracias y hasta luego Se llegó mi despedida Fueron momentos únicos Momentos especiales Es agradable que vivimos con ustedes Ahora nos despedimos Gracias por tantos aplausos Gracias por tanto cariño Gracias por tanto amor Me los llevo en el corazón Gracias a todos Señor Solo les puedo decir La vida es hecha de momentos Y como un sueño se nos va la vida aquí en esta tierra No quiero decir adiós, pero tengo que marcharme Solo puedo decir gracias, Dios les bendiga y hasta luego Eso no es mi decisión, es lo que mi Dios decida Muchas gracias y hasta luego, se llegó mi despedida Gracias por ver el video